Hoy no más, unos éxitos, mamalones con unos éxitos, mamalones con DJ Luna He encontrado en tus ojos la mirada perfecta, a veces tierna y un poco traviesa En tus labios color cereza, la sonrisa más bella y coqueta He encontrado la paz en lo suave de tus manos, cuando al oído me dices te amo Cuando te tengo se detiene el tiempo, cuando me besas quedo sin aliento Y es porque que viajaría al fin del universo Y es porque que escribiría un millón de versos Dime lo que quieras, cumplo tus deseos No te vayas nunca, eres mi amor eterno Y puro intenso amor se oiga Y esto es Soledad de Cáceres He encontrado la paz en lo suave de tus manos, cuando al oído me dices te amo Cuando te tengo se detiene el tiempo, cuando me besas quedo sin aliento Y es porque que viajaría al fin del universo Y es porque que escribiría un millón de versos Y de lo que quieras, cumplo tus deseos No te vayas nunca, eres mi amor eterno No te vayas nunca, eres mi amor eterno No te vayas nunca, eres mi amor eterno No te vayas nunca, eres mi amor eterno